Se reúne con el propósito de dar esperanza, no hace cualquier cosa, de demostrarle a la gente que todavía hay una solución a algo que podemos hacer, y cada quien no hace lo que le toca. Ustedes vienen de alguna parroquia, de algún templo, de... Somos amigos de una iglesia, sin embargo no representamos el PAX o yo religión. Entonces esto lo hacen por iniciativa propia. Sí. ¿Cuántos son? Son nada más ustedes cuatro, vayan otras... Tenemos cinco, pero tenemos amigos que se están uniendo, entonces próximamente vamos a estarlo pasando para otra semana. Contemplean e irse expandiendo un poquito. ¿Qué esperan de hogar con esto? Esperamos, pues lo que te decía, dar esperanza. Si la gente ve que la juventud no se ha perdido por completo, yo creo que puede seguir soñando todavía que las cosas pueden mejorar en nuestra ciudad. ¿Cómo te llamas? Eleazar. ¿Eleazar qué? Martínez. Martínez.